El Centro Escolar Católico Nuestra Señora de Candelaria pareciera ser una institución más del municipio. Hace 18 años se construyó esta infraestructura de la escuela, debido a que el anterior centro educativo fue uno de los lugares que colapsó en segundos el 13 de febrero del 2001. El terremoto de 6.6 grados que se registró a las 8.15 de la mañana ocasionó una tragedia, de la cual a pesar de los años, quienes la vivieron lo recuerdan como si fuera ayer. Un momento que marcó las huellas, marcó huellas en muchas familias salvadoreñas. Fue impactante, fue muy doloroso. Era una persona muy solidaria, muy amable, muy amigable, alegre. No lo podía creer. En ese momento yo estaba en Conjutepeque y me enteré de lo que había acontecido. No llevaba ni un año laborando en dicho centro escolar. Pero ante ese acontecimiento, movida por la fe y movida por el amor, actúa en consecuencia. Y ahí está el ejemplo. Están hablando de la maestra heroína del terremoto del 13 de febrero. Hoy conocimos la historia de quien murió junto a ocho niños de parvularia. Las paredes de adobe de la iglesia cayeron sobre la escuela y fue entonces donde quedaron soterrados. Se encontró a ella junto a tres niños que ya prácticamente los tenía bajo su cuerpo. Eso nos dice que los logró abrazar. Algo inexplicable. No se puede decir con palabras. No se puede decir con palabras porque ver a una de sus compañeras en esta situación y sobre todo por el noble corazón que ella tenía, era una maestra ejemplar, una maestra llena de amor. Fueron momentos de angustia que se han quedado marcados para siempre en la memoria de una de sus compañeras, quien también quedó soterrada por unos minutos. A mí me cayó una viga. De milagro estoy viva. Dios sabrá por qué. Y recuerdo que a los niños que quedaron encima yo les dije, los que están abajo, por favor, traten de subir y traten de llamar a personas que nos vengan a ayudar. Ella sacó un grupo. En ese grupo yo traía a mi sobrina de cuatro años. Por ella está viva. Sobrina. ¿Y qué fue? O sea, ella los empezó a sacar a los niños. Sí, ella sacó un grupo. Un grupo primero y después ella regresó a traer el otro grupo donde ella ya no pudo salir. Con el paso del tiempo en el municipio de Candelaria reconstruyeron la iglesia y la escuela parroquial. Ahora luce con paredes firmes. Y así de fuertes y firmes como las paredes de la iglesia se encuentran hoy los padres de esta maestra, quienes al dejarnos entrar a su hogar nos demostraron la admiración que sienten por su hija que perdieron, aunque todavía tienen con ellos a cuatro hijos más. Es una fecha que no se puede olvidarse, ¿verdad? Pero Dios ha sido tan lindo con nosotros que nos ha dado fortaleza. Ella iba bien afónica, que no se le oía la voz. Y le dije yo, hija, le dije, hubieras pedido permiso. Le dije, tu voz está, tu garganta está bien maldita. Le dije, no mamá, me dijo, tengo un gran compromiso, me dijo, con los niños. Tienes razón, le dije, porque nosotros somos maestros también. Cada vez que entro yo a la salita veo la foto de ella, el cuerpo entero y nos recordamos. Cada momento no la podemos olvidar, siempre está presente en la mente de nosotros. Nos sentimos orgullosos de haber tenido una hija que dio su vida por los demás, principalmente por los niños. Es una historia llena de heroísmo. Ana Elizabeth, de 32 años, ya era madre de tres pequeños. Su hija mayor tenía 10 años, la segunda cuatro, y dejó a un bebé de seis meses, que ahora sin duda cuida desde el cielo. En la casa de sus padres hay muchos recuerdos. Por ejemplo, uno de los zapatos que ella andaba el día del terremoto se ha convertido en un tesoro que conservan con mucho amor. Con imágenes de Juan Arriaga, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Visión.